Carlos Martínez, entrador de Ganesbés, nos hace una valoración del partido que acaba de concluir en primer lugar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Necesitábamos puntos como el comer porque la primera valoración que hago es esa, que hemos ganado, hemos conseguido ganar los puntos, que era lo que más nos venía faltando porque teníamos muy buenas sensaciones y llevamos un poco así la línea de la temporada, pero es verdad que ahora hemos encontrado sufriendo menos, sobre todo a nivel defensivo, en cuanto a goles en contra y en cuanto a ocasiones creadas y es verdad que nos estaba faltando que llegara esa victoria, que llegan partidos que sabíamos que eran muy complicados, un rival que va muy buena dinámica, buenos jugadores, buen entrenador, haciendo las cosas muy bien, y bueno, yo creo que hemos hecho una muy buena primera parte, creo que hemos tenido ocasiones de gol y por suerte la hemos convertido además, y la segunda parte es verdad que ellos han ido ya más al juego directo, creo que sabíamos ya y más con el marcador a favor que el partido cambia, porque lógicamente ellos se vuelcan más y ahí ya era un momento de aprovechar contraataques, de intentar tener nuestras opciones a la contra y intentar parar también el partido de ellos, porque sabemos que en cualquier momento nos podían hacer daño. Ha llegado muy tarde su gol y ya hemos visto un poco los fantasmas de, sin ir más lejos del primer partido contra Estepona, que nos empataron en la última jugada y bueno, por suerte hemos salido victoriosos de aquí. Sí, porque irte al descanso con 2-0, con 0-2, pues lógicamente es lo que estás pensando y sabíamos que aún así, pues bueno, con los antecedentes que hemos tenido esta temporada, pues también y como es el fútbol, lo podemos dar, por supuesto, nada por hecho, pero nos daba mucha confianza y desde luego que nos han salido las cosas, por supuesto. Comentábamos en la narración del partido que el de Canerbe venía con una bola dinámica, no de victoria, pero sí le trató cara a todo un Atlético de Madrid, a un Melilla en su campo y hoy la ha tratado cara a un club deportivo tecónal en su mismo terreno de juego. ¿Es lo que estás buscando o la clasificación nos refleja dónde está el de Canerbe? Bueno, a ver, nos refleja porque es lo que hay, bueno, al final todo depende de los resultados, es así, pero sí que a nivel de sensaciones y de lo que pensábamos, pues es verdad que se nos han escapado partidos que hemos tenido nosotros, a lo mejor, el dominio, sobre todo muchas ocasiones claras y demás y sin embargo, pues no habíamos sido capaces y esto pues nos da confianza porque cuando te metes allá abajo ya no es casualidad, al final estás haciendo algo mal, ahora hemos conseguido enlazar unas sensaciones buenas mezclas con resultados buenos porque aunque el otro día no ganásemos, pues empatas en el campo del líder o ganas aquí que lógicamente es un campo muy difícil y que a priori todo el mundo va al descenso contra un equipo favorito al descenso pues también vienes con ideas de que sabes que vas a sufrir, como lógicamente hemos sufrido, pero que la gente pues te da un poco porque no eres por supuesto favorito y con el atleti nos pasa igual, pero es verdad que el equipo está compitiendo muy bien y bueno, por suerte yo hemos confiado en lo que estábamos haciendo y de momento, bueno, seguimos ahí abajo, esto no cambia nada porque lógicamente además que la liga está, como estamos todos juntos y además da muchas vueltas, pero nos da mucha confianza para intentar salir de abajo lo antes posible, por supuesto. A todos estos partidos que has jugado, Melilla, Atlético de Madrid, B, Estepona, tienes muy claro que habría que jugarle de tú a tú al equipo contrario. Sí, porque a ver, creo que cada uno se adapta a lo que tiene y creo que tenemos jugadores importantes que lógicamente, bueno, cuando tienes un final tienes unas condiciones de jugadores que son más jóvenes, más rápidos, más tal, y nos pesa pues en contra de la experiencia o en contra de tomar decisiones que bueno, nos ha penalizado muchas veces y creo que el equipo se va haciendo, pero creo que tenemos equipo para poder, por supuesto eso, intentar jugarle de tú a tú e intentar que no nos importe la clasificación, pase lo que pase, pasa que es verdad que cuando estás ahí abajo pues cada cosa que regalas pues se devuelve un buen contra. ¿Te esperabas un club deportivo Estepona con el que te has encontrado, con el que habías estudiado? Sí, 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 sabíamos incluso un poco despistado porque han hecho fichajes últimamente, porque sabemos que es una plantilla muy amplia y bueno, sabíamos más o menos la idea, lo que es verdad que no sabíamos era, yo no sé si Álvaro Sánchez iba a jugar o no, si, además que casi siempre que ha jugado con González, nos mete gol, yo no sé si ha sido de él hoy. ¿Has sido de él? Ah, bueno, yo menos mal, pues si no lo voy a coger una manía que... Pero no, no, sabíamos que es un equipo fuerte, un equipo que también tiene las cosas muy claras y que por supuesto va a estar arriba seguro y creo que además se ha reforzado muy bien y bueno, en eso estamos. Con los nuevos fichajes del Estepona te esperabas alguna proposición diferente del juego de Iván Sánchez, Iván Ruiz, ¿no? A ver, siempre tienes la duda de... cada uno siempre intentamos buscar algo que no sepamos y tal, pero creo que al final la idea pues no iba a cambiar de un momento para otro y nosotros además que, bueno, en esta liga juegas contra todo tipo de equipos, vienes del Atleti que juega de una manera totalmente distinta y sabes que es peligrosísimo y Melilla es un poco más parecido aquí a Burjón, lo que pasa es que también el set artificial condiciona mucho estilo de juego, muchas veces el artificial es más lento, es mucho más difícil controlar los partidos en cuanto a tener la posesión, pues bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil contra equipos muy potentes, pero bueno, hemos plantado cara. Mister, la primera parte ha dado un planteamiento muy distinto de la segunda parte, hoy digo, un 0-2 al marcador, ¿qué le dicen los chavales traídos ganando 0-2 en el vestuario? Bueno, que sabemos que estos partidos, y más, que hay menos experiencia ahí, pero creo que este año hemos tenido, si no ir más lejos de la larga, íbamos 0-2 igual al descanso, metimos el 0-3 en 5 minutos y sin embargo en 10 minutos nos metieron 3 goles y empatamos a 3, o sea que, por supuesto, aquí sabemos que hasta el final iba a ser súper difícil porque hay calidad, porque hay un equipo bien entrenado, porque hay un equipo que viene arriba y entonces sabes que cualquier fallo o cosa que rivales, pues va a ser complicado, pero bueno, creo que al final ellos mismos, ensayo y error, pues sabes que igualmente te pueden empatar o tal, porque el fútbol sabe que en cualquier jugada, pero creo que hemos minimizado bien los ataques suyos y hemos sido capaces incluso de tener dos o tres contraataques con mucho peligro para poder habernos ido, pero lógicamente súper contentos por irnos con la victoria de aquí y una vez se sigue la racha. Muchas gracias, enhorabuena por el año aquí. Gracias. Bueno, gracias.